Música Totalmente, esto no tiene comparación alguna, así se cierra con broche de oro esta fiesta Hay mucha nostalgia por lo que se viene la muerte de los reitos Claro que si, estamos tristes todos porque se nos acaba el carnaval Pero bueno, yo se que el carnaval de Barranquilla se vive y se goza Siempre, todos los días Un mensaje para la gente Que sigamos manteniendo nuestras tradiciones Que sigamos manteniendo nuestro carnaval vivo en nuestros corazones Música 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 Música